Bienvenidos a Alma Esencial Tarot, mi nombre es Adriana y hoy estamos con un nuevo ritual de amor. Vamos a hacer que nuestra pareja retorne o simplemente nos demuestre todo el amor que estamos buscando. Vamos a estar trabajando con Pombashira, ¿sí? Vamos a tener velas de Adán y Eva, ¿sí? Con los colores de nuestra maravillosa May. ¿Qué vamos a hacer? En estas, que son velitas de encastre, vamos a tener la vela nena, ¿sí? Que es la que tiene el agujerito y la vela nene que es la que tiene la protuberancia. En la vela nene vamos a escribir el nombre de la chica, ¿sí? De nosotras. Y en la vela nena vamos a escribir el nombre de nuestra persona especial. De la mecha hacia abajo, nombre y nombre. Una vez que hacemos esto, vamos a estar trabajando con miel, ¿sí? Mientras pedimos a nuestra maravillosa Pombashira que nos cumpla, que nos dé el retorno de nuestro amor, de nuestra persona especial, que volvamos a tener esa conexión, esa piel, que no pueda dormir, comer, sin pensar en nosotros. Que esta persona vuelva a nuestra vida a brindarnos lo que necesitamos. Recordemos que principalmente trabajamos lo que es su cabeza, lo que es la zona del corazón y lo que es la parte sexual, ¿sí? Entonces, pasamos a nuestra vela porque también tenemos que endulzar, tenemos que cambiar nuestra energía, tenemos que generar ese vínculo energético con nuestra persona especial. Una vez que hacemos esto, vamos a tomar canela, ¿sí? No importa que se desparrame por todos lados. Y vamos a trabajar nuestras velitas. Primero la de él, pidiendo todo lo que nosotros necesitamos. Y luego la nuestra para poder brindarle energéticamente todo lo que necesitamos. Gracias.